Antes de empezar el video, recuerda que si te gusta este tipo de contenido lo puedes ver en directo desde mi canal de Twitch Donde los estaré leyendo y conviviendo con todos ustedes Ahora si, vamos con el video Disculpe oficial Dígame Estoy buscando un carro, es que he tratado de conseguir un carro pero no he podido ¿Está buscando un vehículo específicamente o...? No, no, solo quiero algo que pueda manejar O sea, tenía un carro muy bonito pero me lo estrellaron y ahora ya no tengo nada Pues, usted podría comprarse por una cantidad de dos mil pesos un vehículo que el gobierno le brinda ¿Dónde lo podría comprar? Si gusta acompañarme, suba a la patrulla, no hay ningún problema Y nada más por como un supuesto Si quisiese robar así como supuesto ¿Algún NPC se podría o no se podría? Eh, no, usted no puede robar el NPC a menos de que encuentre un vehículo que esté desbloqueado Ah, ok ¡Cristal vivo! ¿Bajas el vehículo por favor? Perdóname, perdóname, me va a ser un poco, me sentí como en el rol de oficial No se preocupe Ah, o no Pero antes tengo que pasar al banco por un poco de dinero, es que me lo dejaba en el banco En el cajero Muy bien, no se preocupe, ahí enfrente de donde vamos hay un banco Ok, ok Está bastante genial, eh, vamos a ver si conseguimos un carro También me podría ayudar a conseguir un empleo, es que ando un poco desempleado últimamente No me diga que no tiene empleo, señor Pues, no sé, dice que soy basurero, pero no he encontrado trabajo de basurero, la verdad Eh, ¿gusta que le ayude a encontrar, que trabaje a basurero o le gustaría encontrar otro trabajo? Bueno, se ayuda un poquito más decente, donde gane un poquito más de plata Tipo repartidor Muy bien Pues mire, le comento Usted se aprieta aquí en el tablero de la patrulla, la I Usted va a poder ver ahí toda la información en cuestión a todos los trabajos Y a otras reglas y normas Pero ahí le va a poder informar sobre cada trabajo Para que usted pueda saber cómo funciona cada uno de ellos Y poder trabajar sin ningún inconveniente Ah, ok, ok, ya lo veo, ya lo veo Y ahí hablo de los trabajos Solo que Solo que el minimapa lo tengo un poco bugueado, no me apareció ¿A usted sí le aparece el minimapa? Eh, no, el minimapa es normal que no le aparezca Únicamente cuando usted esté dentro de un vehículo Le va a aparecer para que pueda utilizar el GPS del Google Maps o del Waze Ah, ok, ok, ya entiendo Muy bien Si le gusta bajarse, aquí está el banco Para que retire su dinero Y ahora lo llevo a tener que comprar su vehículo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Señor, dígame qué ha pasado, por favor Ah, bueno, usted me ha dicho Ahí está el banco Para que tomes tu dinero Ahí voy No sé Ahí están Ahí están los cajeros Para sacar plata ¿Puedo ir al banco, por favor? Nuevamente a donde presiono Para robar banco y cancelarlo, por favor Eh, señor policía ¿Cómo lo puedo cancelar? No, no tengo ni la menor idea Disculpe, no sé cómo cancelar lo del banco Creo que me voy a tener que llevar dinero Oficial, ¿me escucha? Señor Disculpe, disculpe, ¿qué pasa? Eh, le voy a informar lo que ha pasado Mire, si le gusta acompañarme por acá un poquito Estamos en un banco central Eh, yo me he equivocado Pero mire, sirve de que usted aprenda un poquito Ok, ok, ok Ese es un banco Ese es un banco en el cual usted no puede retirar dinero Únicamente es para poder venir a hacer Pues algunos tratos, ¿no? Con los que vienen a hacer los banqueros Y bueno, pues también para poder robarlos directamente Teniendo usted, pues, todas las normativas para poder robar Usted lo puede hacer en este banco o en otro Que aparece como un dinerito chiquito En ese caso Eh, por favor, cuando vaya a usted retirar dinero No lo haga en uno de estos establecimientos Porque, pues, pasa lo que acaba de pasar ahora mismo Ok, ok Bueno, fue un pequeño error nuestro Claro Fue un pequeño gran error nuestro Pero, eh Ahora sí lo llevo a un banco Para Para que usted pueda Sacar su dinero sin problema Ok, ok, ok Bueno, me dio un poco de miedo Porque pensé que me iba a arrestar, pero No, no pasa nada Como le he comentado a mis compañeros Que yo lo he traído No ha habido ningún problema Ok, ok Si alguno puede sacar Si hay otro caso Que no hubiera estado conmigo Pues, tenga mucho cuidado ahí En esas zonas de banco O sea, porque Como puede darse cuenta Sí, sí, ha venido la policía Pues, actuamos al momento Sí, sí, ha venido la policía muy rápido Y me ha asustado un poquito Yo estaba pensando sacar mi pistola Si tuviese una Imagínese, yo A mí me ha salido la alerta de robo de banco Y ya estaba ahí Qué bobo, qué bueno que soy Bueno, podría haberse llevado el premio Del oficial del año, ya ve Claro Claro, pero no No es el chiste El chiste es respetar a los ciudadanos, ¿no? Y hacer valer las leyes Si alguno puede sacar clip de esa parte Me estoy cagando de risa Es que no es posible Me gusta ir a que lo espero Sí, sí, ya voy Ay, Dios mío Es que no es posible Vamos Ha dicho Ha dicho dos mil Vamos a retirar Unos ¿Qué serán? Unos Cinco mil Por si acaso Que ocupemos No sé Este Comprar un carro de buena calidad Así que nada Listo oficial Le he retirado un poquito más de dinero Porque quiero un carro bonito Ah, quiero un carro bonito Pues mire, si quiere Lo llevo a la agencia Para que usted pueda Seleccionar que corre le guste Bueno, tampoco Tampoco no llevo tanto dinero No se crea Que soy rico Ah Pues mire, vamos a ver Que carro bonito Le brinda el gobierno A ver si le gusta Perfecto What the fuck What the fuck Man What the fuck What the fuck Man 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 Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando con esos pelones? Me pone un poco nervioso. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! 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 ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡Manos arriba! ¡Ey! Amigo, manos arriba. No me hagas golpearte. Perfecto. ¿Te puedes echar para abajo? Manos contra el suelo. Manos contra el suelo, por favor. Pide disculpas. ¿Puedes pedir disculpas, amigo? ¿Qué pasó? ¿Puedes hablar? Los dos nuevos, parece ser. Le estaba apuntando. Ellos estaban a... ¿Cómo lo podría decir? Espere, espere. Espere. No lo revivas todavía. No lo revivas. Un segundo, por favor. Bueno, bueno. ¿Qué ha pasado, señor? ¡Hala! ¡Ay! ¡Que se dan a todos de golpes! ¡Ay! ¡Hola, hola, pelado! Mira, oficial, yo no he hecho nada. Mira, oficial, oficial, ¿por qué estoy arrestado? ¡Pelada, pelada, pelada! Este, pelada, este. Porque vení, no te acerche. ¡Para! Hola, ¿se me escucha? Bueno, y como le comentaba... Hola. Como le comentaba, lo he visto sometiendo a dos civiles. ¡Dispare, dispare! ¡Dispare es el miedo! ¡Dispare es el miedo! Ahora sí, ahí, ahí, ahí... ¿Se escucha? Subía abajo del todo el coso de sensibilidad de micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, 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 todo bien. Si gusta esperar ahí en la banqueta, por favor. Oficial, parece que estos pelones son un poco peligrosos, ¿eh? Oigan, disculpen. ¿A ustedes los estaban queriendo secuestrar? ¿Los estaban queriendo robar? ¿Algo por el estilo? Parabra. No había dicho si éramos nuevos y no hizo arrodillarse y nos apuntaba con el machete. Nos quería sacar los 200 pesos. Yo he visto un arma. La verdad que no lo vi ahí, estaba muy nervioso. Ah, vení, vení, eh. Yo cuando estaba llegando por allá, vi un arma, después he visto que la ha guardado y se ha echado a correr al vehículo. Y una vez que estaba dentro del vehículo, le he dejado para que saliera. Sí, sí, está perfecto, oficial. Muy bien lo que hice. Procedo a RCP. Oficial, parece que he encontrado un carro que me gusta. Bo, Nieri, mirá que tenés que hablar serio, ¿me ves? Muy bien. Sí, sí, no hay problema, oficial. Eh, toca, toca, pone, anda a donde dice ajustes. Eh, eh, mi coche, bol... Ah, cabeza, bajate. Bastante elegante tu coche, me gusta. ¿Cuánto quieres por él? Qué lindo, qué lindo machete que tenés, eh. Policial, le puedes dar con ese machete. ¿Qué machete, boludo? Eh, oficial, ¿por qué ves apuntando? Me está poniendo nervioso. Pero que se baje el auto. Bájelo, compañero. Y usted también bájese el auto. Ahí va. Bueno, igual me puedo quedar con el coche, ¿no? Ya que es de un criminal. Por favor, bájese del vehículo, señor. No puedo. Bájelo, compañero, compañero. A ver, pídale la licencia para armas, si la tiene. Eh, muy bien, señor. Voy a proceder a pedirle su licencia de... Por favor, quédese quieto. Su licencia de armas. Para revisar que usted tenga licencia para poder traer esa arma. Aléjese, el de ramera blanca, aléjese. Muy bien. El de ramera blanca es mi cómplice, ¿eh? Mayor, sí cumple con la norma de licencia de armas. No hay ningún problema en ese sentido. Bien, no quiero hablar. ¿Ustedes quieren presentar cargos acá contra el señor? No sé ni cómo parar de hablar y querés que presente cargos. Tú di que sí, ya. Si no es que lo metan en la cárcel. Sí, quiero presentar cargos. No, man, ¿por qué? Sí, 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 métalo, métalo. Quiero que pague por lo que hizo. Y encima por tener un bochito. Mira, el bochito ya me lo quedo yo. Muy bien. Quédesele a usted que usted tiene pinta de que le gusta. Se lo merece. Ahora, ¿cómo hago para hablar solo cuando da un botón? Bájese el vehículo, por favor, señor. Bájese el vehículo. Bájese el vehículo, que no es suyo. Bueno, igual podemos llegar a un arreglo. ¿Ahora se me escucha? Sí, 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 sí. Ahora está, ya está. Ya arreglé. Bueno, el que está esposado que venga conmigo. Ustedes son civiles, testigos del suceso. ¿Me pueden acompañar en mi patrulla, por favor? La que está atrás de mi compañero. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Vamos a hacer una cosa. Ahorita que se vaya... No me van a pasar a choner mi coche, ¿eh? Por su ojo. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuando el tipo se vaya, nos llevamos el bocho, lo vamos a pintar, a meterle otras cosillas y nos lo quedamos. Pero así en plan... Vamos a dar una vuelta por aquí. Así como que no hemos visto nada. Tan, 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 tan. Nos vamos a esconder un poquito acá atrás de los árboles, de los arbustos. Vale, y así nos quedamos un poquito. Mira, que se vaya la policía. Cuando ya se vaya la policía, agarramos ese bocho, lo pintamos, le metemos ahí. O sea, lo modificamos así con muchas cosas. Con los 5.000, ¿qué iba a usar para comprar un carro? Lo uso para comprar, este, refacciones y tal. Y lo pintamos. Y lo dejamos muy bonito. Mira, ya se han ido todos. O sea, ya... Vale. Este bocho, por lo menos, es para mí. Este para mí sí que es, eh. Bueno. Ahora lo tenemos que llevar a pintarlo, claramente. Vamos a irnos para allá, pintar, vamos a pintar un par de cosillas. Yo supongo que ya si lo pintamos y lo arreglamos ahí un poquillo, ya va a ser mío, ¿no? Supongo ya que será un poquillo ya para mí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!